Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, verlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Les tenemos un excelente episodio del día de hoy, enfocado en evento vascular cerebral de tipo isquémico. Tenemos un invitado en esta ocasión fuera de serie, el doctor Juan Calleja. Él es un experto nacional e internacional en esta área y con él vamos a discutir a través de dos casos clínicos en la abordaje general del ictus, así como algunas perlas que modifican nuestra práctica clínica. Resolvimos con él algunas de nuestras dudas en el día a día del trato con estos pacientes y sobre todo nos enfocamos en las actualizaciones en esta área de creciente evidencia, en los cambios que ha habido en relación al tiempo ventana para la reperfusión, así como el nuevo término de ventana tejido. Bienvenido Juan. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Y está aquí mi super host también, el doctor Meraz y su servidor Aldo Jiménez. ¿Qué onda Meraz? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿tú qué cuentas? Yo excelente, ganando como siempre. Todo perfecto. Bueno, Juan, ¿por qué no nos das una pequeña reseña, los highlights de tu currículum? ¿Quién eres en el mundo de la medicina y también quién eres fuera de la medicina? ¿Tus hobbies, pasatiempos, etcétera, como para irnos conociendo? Bueno, pues este, yo soy médico cirujano, estudié hace ya algunos añitos en la UNAM y luego estudié medicina interna en el siglo XXI y después ya neurología en el Instituto Nacional de Neurología. Yo trabajo ahí incluso como profesor de Neurología en el Instituto de Neurología y después de la de Neurología hice la especialidad en enfermedad cerebrovascular. Hice una parte ahí en el instituto y otra parte la hice en Japón, en un lugar que se llama Noken Center. Los japoneses tienen mucho problema de enfermedad cerebrovascular y tienen un hospital en el norte del país que es para puro infarto cerebral. Entonces, ahí estudiamos un rato y luego, y sí, bueno, y entonces me he dedicado mucho a la enfermedad vascular cerebral, tanto como para la atención de pacientes como en términos de investigación y de ver qué podemos hacer por mejorar la atención de estos pacientes en nuestro país. Y fuera de la medicina, pues hago muchas cosas. Trato de ser muy lector conforme el tiempo me lo permite. Soy muy melómano, entonces escucho mucha música de muchas variedades y trato de mantenerme haciendo ejercicio. Y bueno, ahorita mi principal, la principal cosa que hago es ser esposo y padre de dos bebés. Entonces, está bastante entretenido. Súper. Oye, de tus lecturas, ¿cuál es el último libro que leíste? Puede que no sea de medicina y que nos pudieras recomendar. Ah, pues lo que estoy leyendo ahorita, lo que estuve leyendo en Aeropuertos y Aviones, ahorita en este viaje, es una cosa, a mí me gustan los escritores ingleses de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI. Estoy leyendo una buena novela de, se llama Humans Like Me, que se los recomiendo mucho, que es una novela de un autor que se llama Ian McEwan, que es un autor bastante, bastante bueno. Y es acerca de la personalidad, el que nos hace humanos y ahora que vamos a tener acceso a tecnologías que van a hacer cosas que se parecen mucho a la humanidad, qué relación van a tener con nosotros los humanos. Entonces, eso se los recomiendo bastante. Perfecto. Tú estás involucrado, dices, directamente en la educación de ahí en el Instituto Nacional de Neurología y esa parte de la enseñanza creo que es importante también. ¿Recuerdas algún consejo que algún maestro te haya dado y que tú hayas también transmitido a su vez a tus alumnos? ¿Algo que nos quisieras compartir al respecto? Pues mira, yo creo que mi principal profesor a lo largo de mi carrera, lo que considero más que de neurología, un profesor de medicina interna que conoce, me hace de José Jalave, y él siempre nos dio mucha sabiduría más allá de la medicina y siempre nos hablaba, por ejemplo, de lo importante que es considerar que para ti es una situación rutinaria el estar en el hospital y ver pacientes graves y etcétera, y que gracias a eso tienes tú pues mucha serenidad, ¿no? Pero para el paciente siempre es una cosa extraordinaria, entonces nunca debemos dejar que esa rutina nos quite la sensibilidad de que el paciente y la familia del paciente están teniendo una situación extraordinaria para su vida y que están muy nerviosos y que uno tiene que... Porque luego creo que en la medicina como que la rutina nos desensibiliza para esta situación, entonces entre muchas otras cosas él me enseñó eso y yo te lo trato de transmitir, ¿no? Sí, claro, siempre hay que tener en cuenta que estamos lidiando con personas y no perder esa guía. Esa empatía, exactamente. Muy buen consejo que te dio el doctor Jalave y gracias por compartirlo. Pasemos a los casos. Son las 9 de la mañana y vas llegando a tu centro de trabajo, pero después de la parada obligatoria en el café este de la sirenita, donde pides tu late doble cargado, con leche light, poco batido y con esplenda, escuchas en el altavoz el código ICTUS y al mismo tiempo te llaman de urgencias. Y en este caso, el residente de urgencias te presenta un caso de don Pedro, él es un hombre de 65 años de edad, es diestro, es fumador, hipertenso, tiene antecedentes de dislipidemia también, y comenta que se encontró en una junta de trabajo cuando de pronto ya no pudo hablar. Esto fue aproximadamente hace una hora, específicamente 8 en punto de la mañana, y lo lleva en urgencias. En urgencias se toman los signos vitales y tiene una presión de 170 sobre 100, una frecuencia cardíaca de 90, respiratoria de 20, y documentas una parálisis facial derecha, aparentemente central, y el brazo derecho con fuerza 2 de 5, la pierna derecha 3 de 5, resto normal. Calculas un NIHSS o un score de NIH de 9 puntos. Sí. A grandes rasgos, Calleja, ¿qué es esto del código ictus? ¿Qué nos pudieras decir del código ictus en tus centros que lo llevas? Bueno, mira, lo que ha pasado con esto del enfermedad hospital cerebral es que ha cambiado un chorro en términos de la concepción de lo que hacemos con los pacientes. Entonces, y lo que ha cambiado es que era una enfermedad básicamente que no tenía tratamiento, y que a los pacientes se les recibía en el hospital, se les daba tratamiento de soporte, y yo me acuerdo cuando estaba en medicina interna me decían, hay que evitar que tengan infecciones, y hay que evitar complicaciones, y eso era lo que se hacía, y eso no modificaba la historia natural de esto, y al que le iba a ir bien, le iba bien, y al que le iba a ir mal, pues le iba muy mal. Teníamos estos pacientes que todos ustedes conocen, que pues desgraciadamente quedan con parálisis, y se quedan en la cama, y eso produce un gran problema para el paciente, para la familia. La familia, entonces esa era la situación. Ya de unos 20 años para acá, ha habido una verdadera revolución en el tratamiento de estos pacientes, porque podemos darle cosas a los pacientes de las cuales vamos a estar hablando a lo largo del podcast, para mejorarlos. Y el principal tratamiento que tenemos es el tratamiento de reperfusión, es decir, se está tapando una arteria con estos pacientes, y tenemos la manera de destapar esa arteria para recuperar el cerebro. Y el código ICTUS ha surgido a partir de esto a nivel mundial, porque estos tratamientos son sensibles al tiempo. Entre más rápido tratemos a los pacientes, más posibilidad tiene el paciente de mejorar. Y entonces una cosa que tenemos que hacer es mejorar nuestros procesos en el hospital para hacer la evaluación necesaria para tratar al paciente adecuadamente y en el menor tiempo posible. Entonces, así como sonaban los códigos rojos y los códigos azules de cuando un paciente caía en un paro cardiorrespiratorio, en los hospitales suenan los códigos ICTUS y entonces eso le indica a los diferentes componentes de esta cadena de atención que hay un paciente con un ICTUS o con un infarto cerebral en el hospital y que me va a llegar a donde yo esté, a radiología, a laboratorio, a terapia intensiva, a donde yo esté, ese paciente me va a llegar y tengo que estar preparado para atenderlo rápidamente. Entonces es una idea de un sistema de organización de la atención para atenderlos a estos pacientes en el menor tiempo posible y en forma muy eficaz. Oye Juan, suena muy interesante. A mí me ha tocado estar en un par de códigos ICTUS y pues realmente todo urgencias se enfoca al paciente. En rayos X los pacientes llegan y si hay alguien en la resonancia o en la TAC, pues le dicen, bueno, pues con permiso señor, aquí tenemos una urgencia y lo meten al paciente, tiene prioridad, lo regresan en poquísimo tiempo a la sala de urgencias a continuar con los siguientes pasos. Y en este sentido, nos gustaría como tener una idea de qué proporción de los pacientes llegan en tiempo o ventana. Porque ya sabes que en la Ciudad de México, que es donde tú trabajas, pues el tráfico es una cosa horrible. Pero, ¿qué proporción de pacientes dirías tú que pueden llegar en estos tiempos? Pues mira, lo sabemos muy bien. Nosotros tenemos una asociación que es la MEVASC, Se llama Ciudad Mexicana de Infrarosclero Cerebral, y ha hecho muchas cosas de investigación. Y hace unos 10, 15 años, la MEVASC hizo un registro grandote de pacientes con infarto cerebral de todo el país y en diferentes hospitales y regiones. Y ahí vimos cuándo llegan los pacientes. Y más o menos el 25%, una cuarta parte, llega en esta ventana terapéutica, que actualmente para trombolisis es de cuatro horas y media. El paciente tiene que llegar en las primeras cuatro horas y media para poderse tratar. Y en ese entonces, y no creo que haya cambiado mucho, una cuarta parte de los pacientes llegan en esta ventana. Como tú dices, estamos en la Ciudad de México, es muy problemático, pero además hay una cultura de desconocimiento de los síntomas por parte de la familia y de los pacientes. Y mucha gente no utiliza las ambulancias. Luego las ambulancias solo se utilizan para pacientes fracturados y que están sangrando. Y hay una cosa, es un gran problema aumentar la cantidad de pacientes que llegan al hospital, pero lo que sí podemos hacer con más facilidad es mejorar nuestros tiempos de atención dentro del hospital. Pero en otras ciudades, para complementar tu pregunta, lo que se ha hecho es una cosa que se llama unidades móviles de ictus, en que se manda la ambulancia y el paciente se le puede dar estos tratamientos de trombolisis en su casa. Todo lo que necesita el médico para la decisión del tratamiento lo hace a través de esta ambulancia. Entonces es una de las, no lo tenemos en México, pero es una de las soluciones que se ha hecho a nivel mundial. En este caso del paciente Don Pedro, que llegó con un tiempo de una hora de que afortunadamente empezaron sus síntomas. En la parte práctica, ¿cuáles son los primeros pasos en la evaluación de este paciente? Es decir, tú como superespecialista, ¿qué preguntas dirigidas haces? ¿Qué datos ves rápidamente a la exploración física? Y sobre todo, para nosotros los no neurólogos o para los médicos de urgencia, pronto todo es EBC, ¿no? Toda alteración mental. Entonces, ¿qué otros datos te pueden hacer dudar que sí sea un EBC o no sea un EBC? Bueno, sí, lo primero es eso. Tenemos el reto de que tenemos que recabar la mayor información posible, pero tenemos un tiempo muy limitado. No podemos hacerle una historia clínica y una exploración neurológica larga. Entonces, hacemos cosas muy específicas. Primero, vemos si es un inicio súbito. El familiar o el paciente nos tiene que decir que esto empezó rápidamente, porque una cosa que no empezó en forma muy súbita, tiene mucha menos probabilidad de hacer un infarto cerebral. Y tenemos que ver cuál es la hora precisa de inicio. A veces no es tan fácil. Y una cosa que es muy importante, y tú la mencionas, es que el paciente tiene que tener datos de focalización. Es decir, un paciente que llega ahí obnubilado, o que llega agitado, o que llega medio dormido, es poco probable que tenga un infarto cerebral. El paciente generalmente tiene una alteración de una parte específica del cerebro. Es decir, tiene una hemiparesia, o tiene una alteración del lenguaje para la comprensión o para emitirlo, o tiene una alteración sensitiva hemicorporal. O sea, generalmente intentamos que... El paciente que tenemos más claro es el que llega con datos de focalización. Afortunadamente, el 80% de los pacientes que tienen infarto cerebral, tienen infartos cerebrales de la cerebral media. Y entonces, más o menos esa proporción llega con un infarto que es así como medio de camión, en que se ve la hemiplegia, y se ve la alteración del lenguaje, etc. Hay otros que son más complicados. Hay esos stroke mimics, que son, por ejemplo, migraña o epilepsia, etc., que pueden parecer infarto cerebral. Y hay unos que son muy difíciles de distinguir de un infarto cerebral. Y por el contrario, hay unos que si les decimos camaleones, que son infartos cerebrales, pero no parecen los infartos de circulación posterior, que vienen con vértigo, o que vienen con diplopia, o que vienen con algunas manifestaciones más raras. Esos son los que se nos pueden confundir. Entonces, esos son los que nos cuestan un poquito más de trabajo, y que a lo mejor podemos tardarnos un poquito más y evaluarlos más. Pero afortunadamente, la mayoría de los infartos, en cuanto llegan, platicando un poquito con la familia y con el paciente, y explorándolo rápidamente, podemos distinguir que es un infarto cerebral y podemos apurarnos a tratarlo. Perfecto. Excelente. Me gustó eso de los strokes mimics y los camaleones. Nunca había oído lo de los camaleones. Esto está muy interesante. Oye, ¿qué le pides de inicio? ¿Una resonancia o un ataque? ¿Depende del centro? ¿Y qué les buscas dirigidamente? Aquí es muy importante, y se conoce muy bien cuál es la prioridad. La prioridad es tratar rápido al paciente. Para que se den una idea, de que llegue el paciente al hospital, a que le empezamos el trombolítico, tiene que pasar máximo 60 minutos. Incluso en Europa se están trombolizando pacientes en 20 minutos. Entonces, eso lleva a que le hagamos la menor cantidad de estudios, los estudios indispensables. Para trombolizar a un paciente, para darle un trombolítico intravenoso, solo se requiere una tomografía simple. Y lo único que vamos a ver en la tomografía simple es ver que no haya hemorragia cerebral, porque a veces la hemorragia cerebral se puede confundir clínicamente con un infarto. Es lo único que nos interesa. Podemos ver otras cosas. Podemos ver que hay, si hay una hipodensidad franca, si hay una zona ya infartada del cerebro, y podemos pensar que a lo mejor lleva más tiempo ese paciente. Podemos ver algunas cosas como, algunos signos como la cerebral media, que se ve hiperdensa, cuando se ve el coágulo ahí adentro de la arteria cerebral media. Pero lo más importante es hacer una tomografía simple, ver que no haya hemorragia, y con eso ya se puede trombolizar a un paciente. Después de que se empieza la trombolisis, ya se le puede hacer lo que queramos, angiotomografía, tomografía por perfusión, resonancia. Hay muchos estudios muy elegantes y muy bonitos que utilizamos ahora, pero el chiste es tener la información indispensable y llevar a cabo la trombolisis. Entonces, con una tomografía simple es suficiente. Con esto de la información indispensable, también los estudios de laboratorio le pedimos biometría, química, tiempos de coagulación, troponina I, y a veces estamos esperando el resultado para dar el tratamiento. ¿Es cierto que solamente con una glucometría a veces puede ser suficiente en un paciente que no tenga factores de riesgo para alguna coagulopatía? Esto lo hemos empezado a simplificar mucho. Antes le pedíamos muchas cosas al paciente porque había muchas contraindicaciones para esto y nos daba mucho miedo, sobre todo la hemorragia cerebral. Entonces le pedíamos al paciente biometriomática, química sanguínea, coagulograma, una serie de cosas. Y ahora ya lo hacemos menos porque además tenemos más información, fíjate. Ya sabemos muy bien que en series grandes, hay una serie por ahí del 2009, de un autor que se llama Rost, en que solamente .4% de los pacientes que llegaron al hospital tenían una coagulopatía no esperada. Si le preguntamos al paciente si tiene patopatía, si toma anticoagulante, si ha tenido epíceos de sangrado, y el paciente nos dice que tiene un problema de la coagulación, pues ya sabemos. Y si no, el paciente lo desconoce o no toma anticoagulante, es muy poco probable que tenga o alteraciones de la coagulación o trombocitopenia. Entonces, ya en la actualidad, en la mayoría de los centros, lo que se toma es una glucosa porque la glucosa es relevante porque puede imitar, es uno de estos mímics, puede imitar un infarto cerebral. Y ya, si no hay algún antecedente relevante, se puede trombolizar al paciente sin estos estudios. Buenísimo. Oye, bueno, pues pasó directamente el paciente en esta ocasión a resonancia magnética porque había la posibilidad ahí en el hospital, hicieron una resonancia magnética con un protocolo de EBC que solo te reportan, bueno, lo que es 100% relevante y te reportan un probable EBC en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Aquí, ¿qué tratamientos tendría don Pedro que llegó en periodo de ventana con un EBC en este tipo, en esta arteria? ¿Qué le propondrías? ¿Tu trombolisis? ¿O tratamiento intravascular? ¿O cuál es tu línea de acción en ese momento? Claro, pues mira, este paciente llegó bien rápido, llegó a la hora, ¿no? Y se le hace resonancia magnética, pero definitivamente el paciente seguramente está todavía en la ventana de tratamiento en las primeras 4.5 horas de haber iniciado los síntomas, entonces va a trombolisis intravenosa. La trombolisis intravenosa es muy eficaz en ese periodo de ventana y es muy segura, tiene un riesgo bajo de hemorragias y esas cosas. Pero lo que sabemos es que hay pacientes que tienen oclusiones de arterias grandes, la parte proximal de la cerebral media o la arteria carótida, que tienen menos beneficio con la trombolisis. Entonces lo que hacemos es llevar al paciente, se le hace el estudio de imagen, se ve que no tenga hemorragia, se empieza la trombolisis y entonces se le hace un estudio de la vasculatura, ya sea angiorresonancia o angiotomografía. Y si el paciente tiene una angiotomografía con una oclusión de una arteria grande, el paciente tiene que ser considerado inmediatamente para trombectomía. Entonces, esa es la secuencia. Trombolisis intravenosa, ver la vasculatura y si hay una oclusión de gran vaso, tiene que pasar a trombectomía. Yo revisando este tema, Juan, de pronto, todo esto de la terapia endovascular y eso me sonaba una historia que ya había conocido antes. Por ejemplo, nosotros los nefrólogos nos comparamos mucho con los cardiólogos en relación a la creatinina y yo estoy en la tropolina y es un marcador súper bueno y nosotros tenemos la creatina que es un marcador medio chafa. Y finalmente, la historia de la neurología en relación a EBC me pareció muy similar. Es decir, tienen ustedes estos diferentes pacientes que los clasifican como enfermedad de grandes vasos, de la circulación anterior o tienen los de la circulación posterior, tienen EBCs pequeños como los lacunares. Tienen los mismos, este dicho de tiempo es cerebro, también los cardiólogos tiempo es músculo y los cardiólogos empezaron también trombolizando y luego pasaron ya a la angioplastía que vieron que era mejor la angioplastía. ¿Ustedes creen que van por ese mismo rumbo? Es decir, la angioplastía, bueno, no la angioplastía, en este caso la terapia endovascular va a ser de primera elección o hacia dónde va la neurología en este momento. Pues mira, sí, siempre decimos que hemos seguido un poquito francamente la neurología vascular ha seguido la cardiología en el sentido de que ellos aplican estos primero trombolíticos y luego aplican el rescate vascular y etcétera. Y por ahí va la neurología. Hay algunas particularidades del cerebro que siempre mencionamos. El abordaje para hacer el rescate vascular en cerebro es más complicado. Las arterias del cerebro tienen un poquito más de dificultad para llegar a ellas y tienen ángulos más agudos. Entonces, toma más tiempo llegar, digamos, a donde uno tiene que estar y se requieren catéteres un poquito más pequeños y una serie de cosas. El acceso vascular es un poquito más difícil. Entonces, sí, eso es una diferencia. Y la otra diferencia es la hemorragia, ¿no? También siempre decimos el corazón no sangra. Nosotros tenemos con alteplaza, pero también con terapia endovascular tenemos tasas de hemorragia más o menos del 6%, porque el cerebro este que se ha dañado, el cerebro necrótico, pues también tiene la posibilidad de sangrar cuando se le hace un rescate vascular y se le reperfunde. Eso es mucho menor, es 1% que yo sepa en trombolisis de las coronarias. Entonces, la verdad es que es más o menos similar. Tenemos la idea de que vamos a ir mejorando la trombolisis intravenosa y cada vez la terapia endovascular va a ser más rápida y entonces vamos a ir dirigiéndonos a eso, a tratar más pacientes más rápido y ya veremos si al rato más bien la terapia endovascular es el principal tratamiento, pero bueno, eso ya nos doyera el tiempo. Muy bien, creo que quedó bastante claro y bueno, se ve que dominas el tema mil por ciento. Oye, don Pedro, bueno, le fue bien porque afortunadamente estaba ahí en su trabajo que está muy cerca del hospital pero ¿cómo hubiera cambiado el escenario si en vez de una hora llega a las cinco horas de haber iniciado los síntomas? Ya aplicamos la de siempre, no, pues ya, pobrecito, ya llegó después de periodo ventana o todavía se le puede ofrecer algo a este a este paciente si hubiera llegado a las cinco horas. Fíjate que afortunadamente sigue cambiando la el tratamiento sigue cambiando y cada vez tenemos más más información y podemos hacer más cosas por el paciente hasta hace tres, cuatro años no se podía hacer nada más allá de las cuatro horas y media en que se acababa la ventana con trombolisis pero a partir de ese entonces ya la terapia endovascular puede ser realizada y ahora ya platicaremos de esto pero hasta las 24 horas se puede realizar terapia endovascular entonces hay que tener criterios de selección más estrictos pero ya tratamos de hacer lo más posible por la mayor cantidad de pacientes entonces por ejemplo este código ictus del que platicábamos ya consideramos que hasta 24 horas el paciente se le debe evaluar como una emergencia y se le debe evaluar para algún tratamiento si es muy importante tratar de hacer algo por él porque sabemos que esto es lo que tiene impacto sobre cómo le va a ir al momento de indicar esta trombolisis este qué cuidados tenemos que tener cuáles son las contraindicaciones absolutas y relativas de la trombolisis las contradicciones absolutas es si el paciente tiene algún tipo de anticoagulante o si tiene una cirugía muy reciente o si ha tenido una hemorragia intracerebral reciente esas son contradicciones absolutas ya el NIH se pone interesante porque fíjate que hay diferentes posturas se supone que menos de 4 NIH o más de 24 o sea un infarto muy leve o un infarto muy grave puede ser una contraindicación relativa pero lo que hacemos es ver qué déficit tiene el paciente si un paciente tiene un NIH muy bajito porque solo tiene una alteración sensitiva leve pues no vamos a trombolizarlo porque eso no le va a discapacitar va a sentir incomodidad y seguramente mejorará con el tiempo pero imagínate que un paciente tiene NIH bajito tiene un NIH de 3 o de 2 porque está fásico porque no puede hablar entonces pues es una cosa que aunque no aunque no está muy alto el NIH pues va a tener un impacto severo sobre la vida del paciente entonces si llegamos a darle trombolisis a pacientes que tienen NIH muy muy bajitos y los pacientes con NIH muy muy elevado pues sabemos que son los que más pueden sangrar porque tienen infartos generalmente más extensos pero a veces son también los pacientes que más se benefician entonces se habla con la familia se le habla de este riesgo excesivo de hemorragia pero también se le habla del riesgo de que el paciente quede con un déficit muy muy feo y a veces también los llegamos a tratar entonces en esos en esos rangos extremos digamos de la escala de NIH si individualizamos y vemos qué tiene el paciente y si es peor a veces es peor ¿no? este quedar en cama y completamente discapacitado que incluso la muerte puede ser puede ser peor esto ¿no? si uno de los objetivos de Meteoro es evangelizar ¿no? es dar puntos de impacto y algo que he visto mucho no sé si te ha tocado también verlo es que muchas decisiones se toman basadas en el miedo ¿no? entonces pacientes que llegan en periodo de ventana no los trombolizan por miedo a la hemorragia intracerebral ¿no? entonces se pierde estos números donde pues bueno el beneficio puede ser de recuperar la funcionalidad enormemente ¿no? hasta más del 30% digo tú tú me dirás y riesgo de hemorragia del 3% entonces hay unos mitos al respecto ¿no? si tienes un NIH bajo pues no le das o si crees que el paciente va a recuperar rápido o ves una pequeña mejoría no le das o si tiene afectado más de un tercio del territorio de la arterial médica eso es difícil para muchos distinguirlo ¿no? ¿qué opinas de esa postura? fíjate que sí siempre la estadística es muy clara y tienes este riesgo de hemorragia que inclusive el riesgo de una hemorragia grave que pone en peligro las vidas menores de 1% y el beneficio como tú lo mencionas es de 30% entonces es muy claro que al paciente se le debe ofrecer esto el problema es que cuando en un hospital se hace una trombolisis y un paciente tiene hemorragia como que se queda mucha esa memoria de ese paciente y a mí me han tocado cuando era residente me tocaron inclusive médicos internistas así que abrían la alteplaza y que no se atrevían a ponérsela al paciente eso lo hemos ido cambiando y hemos ido convenciendo a la gente de que el beneficio es mucho mayor ahí no hay ninguna duda y también es yo he tenido muy buenas experiencias platicando con la familia de los pacientes o con el paciente mismo tú les platicas les das la información como es está este riesgo de hemorragia está este beneficio etcétera y a la fecha no me ha tocado ninguna familia o ningún paciente que me haya dicho no, no me trate la verdad es que el beneficio y la posibilidad de quedar sin discapacidades siempre es mucho mayor que este miedo que uno puede tener a la hemorragia si hay contraindicaciones claras por ejemplo si llega un paciente con una tomografía con un territorio claro de hipodensidad que es más de un tercio de la cerebral media generalmente ahí si pensamos que lleva mucho tiempo el paciente y que lleva mayor riesgo de hemorragia y entonces no lo trombolizamos y antes no podíamos hacer otra cosa más que no trombolizarlo pero ahora esos pacientes lo que hacemos es evaluarlos para terapia endovascular y ya tenemos esa posibilidad entonces ya no nos quedamos tan tristes y con las ganas de tratarlo sino que sabemos que no es candidato a trombolis intravenosa pero es candidato a terapia endovascular posiblemente claro ahorita esto ha avanzado muchísimo yo creo que en los últimos 10 años la cantidad de papers acerca de esto ha sido pues impresionante ha salido muchísimo y eso me da mucho gusto porque está avanzando mucho el conocimiento y los tratamientos ¿cómo decides que el tratamiento fue efectivo? ya que hiciste la trombolisis ¿en cuánto tiempo esperas ver una recuperación o es inmediato como en las películas? y también quisiera que nos digas un comentario acerca del pleito que los urgenciólogos traen contra los neurólogos que en unos hace un par de meses estuvo el twitter muy prendido porque dicen los urgenciólogos que casi casi que no vale la pena porque no hay beneficio en mortalidad ¿tú cómo ves ese punto? bueno mira primero el tratamiento efectivo el desenlace que utilizamos muy formalmente para ver si el tratamiento fue efectivo es la mejoría clínica a tres meses porque el paciente en los primeros tres meses está hospitalizado puede tener edema cerebral puede tener infecciones puede tener neumonía pasan una serie de cosas y entonces para decir que un paciente mejoró o no mejoró nos tenemos que esperar tres meses por supuesto que la mejoría queremos que sea más rápida más o menos una cuarta parte de los pacientes tienen una cosa que se llama el efecto lazaroide o efecto de lázaro que tú le pones el tratamiento y en ese momento ves que mejora y ahí es donde todo el mundo se pone muy contento para la familia es así levántate y anda sí, sí, sí y las enfermeras en urgencia se ponen muy contentas y ahí es donde vemos una mejoría buena pero el hecho de que el paciente no tenga mejoría en los primeros minutos de que le pasamos el medicamento no quiere decir que no funcionó muchas veces lo vemos a las 6 horas a las 12 a las 24 horas y entonces ya pero lo que hacemos en realidad es hacer lo necesario y darle oportunidad al paciente de que mejore y el otro tema que mencionabas es bien importante porque fíjate que es un poquito la diferencia de percepción que tenemos entre diferentes especialidades hay un grupo de urgenciólogos por ahí sobre todo en Australia que pues dicen que no hay una diferencia importante que ha habido estudios contradictorios y que no hay mejoría sobre todo sobre la mortalidad pero mira está bien probado este tratamiento los estudios contradictorios se han dado porque los estudios los primeros estudios que se hicieron con trombolisis escogían a la gente por clínica y entonces no se hacía inclusive tomografía y se piensa que se incluían muchos pacientes o con más tiempo de evolución o con hemorragia inclusive con una hemorragia intracerebral y se trombolizaba ya de un tiempo para acá grandes estudios registros inclusive a nivel europeo han demostrado que esto funciona muy bien pero para qué funciona muy bien tiene una la trombolisis intravenosa provoca una mejoría pequeña en la mortalidad pero pero yo siempre le digo a la gente a los neurólogos no nos interesa mucho la mortalidad no somos como los como los oncólogos por ejemplo y para nosotros lo más importante es el desenlace funcional o lo que te decía yo hace rato pensamos que a lo mejor es mucho peor quedar en cama paralizado completamente dependiente que morirse ¿no? si nos interesa por supuesto mejorar la mortalidad pero nos interesa mucho la calidad de vida y la funcionalidad del paciente y en eso hay un efecto clarísimo del tratamiento de repercusión en términos generales y de la trombolisis en parte y es muy interesante lo que dices creo que si solamente nos enfocamos en prolongar la vida de los pacientes pero el paciente queda con un déficit neurológico bastante importante creo que creo que todas las personas elegirían mejor no tener déficit aunque vivieran meses menos o inclusive años menos depende ya de cada quien pero eso es sumamente importante la calidad de vida claro ¿y qué sospechas si el paciente se deteriora? ¿cuándo sospecha sangrado? fíjate que es muy importante tener ciertos cuidados con el paciente sobre todo el manejo de la presión arterial antes de la trombolisis y después pero cuando hay ciertas circunstancias el paciente puede tener una hemorragia ¿tú cómo te das cuenta? el paciente empeora o tiene dolor de cabeza intenso o tiene deterioro de la alerta o tiene un deterioro neurológico que lo definimos así muy clarito como que tiene cuatro puntos más en la escala de NIH ese es un deterioro clínico relevante ¿no? más allá de una fluctuación en los síntomas y cuando vemos eso suspendemos la infusión de trombolíticos y no ha terminado porque el trombolítico se pasa un bolo y luego tiene una infusión para una hora se suspende la infusión se lleva al paciente a tomografía inmediatamente y si hay un sangrado se le puede tratar con crioprecipitados con ácido tranexámico etcétera o se ve inclusive si el paciente tiene necesidad de un drenaje del hematoma si es que fue muy extenso afortunadamente esto como te digo es bien bien inusual es bien raro en el hospital de este privado donde yo trabajo que tú conoces este nunca me ha pasado nunca he tenido una hemorragia y menos una hemorragia importante así como para tener que suspender porque como te digo se da en menos de 6% las hemorragias y las hemorragias graves en menos de 1% pero sabemos muy bien que tenemos que vincular al paciente hacerle tomografía inmediatamente que tenemos sospecha de algo y ese es el tratamiento que se hace pues regresamos con don Pedro don Pedro regresa la resonancia magnética y el residente pregunta que si que hace con su hipertensión que tenía 170 de sistólica pregunta si le da algún ifedipino que opina que consejo le das en relación al manejo de la hipertensión en este paciente esto es un tema bien importante porque vemos muchos problemas muchas veces llega el paciente con un infarto cerebral agudo y no llega a un hospital llega a algún consultorio o a una farmacia por ahí o alguna cosa o a un hospital y se ve que el paciente tiene una hemiparesia pero se ve que está hipertenso y pues la gente piensa los médicos piensan puedo hacer algo rápidamente por la presión arterial esta zona de penumbra el área salvable del cerebro depende de la de la presión arterial para mantener la colateralidad entonces si le damos por ejemplo un ifedipino sublingual típico tratamiento le bajamos la presión arterial súbitamente al paciente y acabamos con la colateralidad y acabamos con la penumbra entonces es bien importante que seamos muy juiciosos para tratar la presión arterial de estos pacientes yo siempre le digo a la gente la presión arterial elevada es malísima y hay que controlarla en los 20 años previos a que el paciente tiene el infarto cerebral pero no en los 20 minutos posteriores ese es un mecanismo de compensación y hay que ser muy juicioso se sabe muy bien el paciente tiene que tener una presión arterial menor a 185 110 para poderse trombolizar y después tiene que tener una presión máxima de 180 sobre 105 ¿por qué? porque si tiene más de eso aumenta el riesgo de una hemorragia secundaria al trombolítico pero para controlarla si es necesario lo que hacemos es infusión de medicamentos intravenosos que podemos regular con mucho cuidado y casi minuto a minuto conforme el paciente va respondiendo en Estados Unidos se habla de tratamientos así como la betalol como nicardipina que tienen ahí muy a la mano nosotros seguimos utilizando el nitroclusiato porque en la mayoría de los hospitales públicos pues es lo que tenemos y es lo que podemos darle al paciente y así vigilamos mantenemos al paciente en los límites que queremos con la mínima fluctuación y con un control mayor porque en términos generales si le damos un antipertensivo vía oral perdemos el control de cuánto baja y en cuánto tiempo baja la presión arterial entonces hay que ser conservador con esto sin mantenerla bajo de estos parámetros que te platico pero pero no demasiado y siempre teniendo control sobre el paciente muy bien muchas gracias creo que eso es de las cosas más importantes que tendremos que aprender de esta de esta charla ya que ya que viste que se dio la trombolisis y que todo está saliendo bien el paciente se está recuperando etcétera que que estudios de extensión o bueno inclusive antes inclusive cuando se está dando la trombolisis que estudios de extensión solicitas para para el abordaje complementario de un stroke de un ebc de un ictus bueno mira esto es bien importante porque a la hora de que llegue el paciente no importa la causa no importa la causa si es una si es un problema cardioembólico si es aterosclerosis si un estado procoagulable inclusive si es disección no importa igual lo tratamos con con alteplaza o lo tratamos con terapia endovascular pero es muy importante encontrar la etiología para poner darle prevención secundaria adecuada al paciente entonces hay que llevar a cabo estudios más o menos básicos para que para encontrar la causa lo básico básico es el doppler carotidio se puede hacer si no se hizo una resonancia al principio se puede hacer una resonancia viendo la vasculatora intracerebral o una angiotomografía si no tenemos resonancia un ecotranstorácico hay que empezar a acostumbrarnos a hacerle holter a los pacientes para ver si no tienen fibrilación auricular y laboratorio general ya si ahí no encontramos la causa ya nos podemos ir a cosas más avanzadas como ecotransesofágico y precoagulables pero tenemos un chorro de cifras que dicen que en nuestro país los pacientes estudian muy poquito muy pocos pacientes tienen inclusive doppler carotidio o un ecotranstorácico y holter que serían como que las tres cosas así básicas que nos van a dar la respuesta en la mayoría de los casos entonces hay que hacer por lo menos eso y llegar a una conclusión de cuál fue la etiología y darle el tratamiento adecuado ya sea anticoagulantes o antiagregantes o estatinas o lo que necesita el paciente bueno y déjame pasar al segundo caso porque ya creo que llevamos este hablando está muy amena la charla pero a ver si podemos expandir un poquito los meteoros que estamos lanzando ahí te va don Luciano es un hombre de 75 años con historia de hipertensión y diabetes bien controlados él se encontraba bien pero en la mañana al despertar su esposa no entendía lo que decía y él se cayó al levantarse de la cama inmediatamente es trasladado a urgencias donde lo encuentra con una presión arterial de 180-100 el resto normal él estaba afásico el brazo izquierdo tiene una fuerza de 1 de 5 la pierna izquierda una fuerza de 2 de 5 tenía desviación de la mirada hacia la derecha y el resto de la exploración básicamente normal ahí le calcularon un n una escala de stroke de 20 este ahí Juan se aplica lo mismo de hacer todo todo rápido o lo pasas directamente a resonancia en lugar de tomografía o cómo cambia la cosa en estos pacientes que llegan y que se despertaron con un síndrome que es consistente con un EBC bueno mira este es un escenario que todos hemos visto alguna vez en cualquier hospital en el que estemos es un infarto del despertar no sabemos a qué hora empezó el paciente porque cuando se despierta ya tiene los síntomas y esto se aplica exactamente igual a alguien a quien a quien se lo encuentran en la calle o que se lo encuentran en su casa pero no sabemos cuándo empezó esto de todas maneras hay que hay que apurarse porque entre más rápido tratemos a los pacientes van a tener mejor mejor beneficio pero si tenemos que estudiarlo más con más detalle a estos pacientes se les puede se les tiene que hacer estudio de imagen para ver si son candidatos a tratamiento endovascular por el NIH que tiene que es de 20 y que es mayor mucho mayor de 10 es muy probable que tenga una oclusión de gran vaso y que necesite que le abran esta arteria que está tapada y la selección de ese paciente puede ser ya sea por tomografía por perfusión en los centros donde lo hay y por resonancia ya tenemos varias opciones y podemos llegar a determinar cuál puede ser el tratamiento que se le da a este paciente ¿no? ¿Qué son estos estudios de imagen perfusión de los cuales nos hablas y qué hacer en centros donde no tenemos este tipo de estudios para determinar qué cerebro vivo y qué cerebro muerto esta área de penumbra a la cual nos hablas de un tejido potencialmente salvable claro ahorita tenemos la ventaja de que tenemos estos estudios y cada vez están más más disponibles digamos para la población vemos dos cosas tenemos que hacer un estudio para ver las arterias para ver si hay una arteria tapada y tenemos que hacer un estudio para ver si hay tejido salvable y lo que hacemos es ver tenemos parámetros muy específicos ya sea en la perfutac o en la o en la resonancia magnética para ver qué es qué región es de es todavía de núcleo necrótico y qué región es de penumbra y tenemos parámetros en los diferentes estudios para saber qué qué tamaño puede tener el núcleo necrótico para que el paciente se beneficie de algún tratamiento de repercusión por ejemplo sabemos este núcleo necrótico como ustedes saben va creciendo y conforme pasa el tiempo va disminuyendo la penumbra si el núcleo necrótico es menor a 70 cc a 70 mililitros el paciente se puede beneficiar de reperfundirse pero si ya es mayor que eso si ya queda poca penumbra entonces el paciente no se va no se va a beneficiar hay dos estudios hay un par de estudios uno para algunos estudios para trombolisis intravenocetos para terapia endovascular por ejemplo el DON que se dedica a ver si el paciente es probable que lleve menos tiempo aunque no lo hayamos visto cuando inició el infarto o el EXTEND que es un estudio que trata de determinar si el paciente tiene tejido salvable más allá de las primeras cuatro horas y media y también los estudios de terapia endovascular el chiste es que ahorita vamos afinando con esta selección por imagen y podemos ofrecerle el tratamiento al paciente que tiene que se va a beneficiar que tiene tejido de penumbra escogido por imagen y que se va a beneficiar de tratamiento ya sea de trombolisis o terapia endovascular digamos en un mundo más real donde no hay terapia endovascular que en muchos lados no lo hay solamente ciudades grandes en este paciente en especial si tenemos un área de penumbra ¿sería candidato a recibir trombolisis? Sería candidato se pueden hacer dos cosas ya la verdad es que resonancia magnética hay en la mayor parte de las ciudades y este es un infarto del despertar se le hace una resonancia magnética y se hace una cosa que es relativamente sencilla que es un mismatch una diferencia entre la difusión la secuencia de difusión que nos muestra la zona de necrosis y el FLIR que es una secuencia que nos va a mostrar cambios pero en forma más tardía si está diferente la difusión y el FLIR que se hace en cualquier resonador sin ningún software específico consideramos que ese paciente puede ser candidato a trombolisis intravenosa ya el otro estudio el XTEND que vio hasta nueve horas la posibilidad de trombolizar a los pacientes inclusive sabiendo que llevaban ya nueve horas utiliza tomografía por perfusión y un software específico y es un poquito más elaborado pero estos estudios son muy importantes para la mayoría del país en que no hay trombectomía y nos da la posibilidad de hacerle trombolisis a los pacientes en una ventana más prolongada con una selección que es relativamente sencilla entonces es bien relevante y esto es información muy reciente o sea esto ha sucedido en el último año que tenemos esta información buenísimo se ve que está cambiando el panorama o sea yo me quedé todavía con las 3 horas y ya estirando mucho la liga 4.5 horas ya si era como que ya te estás viendo muy aventado oye y que hacemos después del EBC que es el tratamiento de prevención secundaria y para prevenir complicaciones por ejemplo me ha tocado muchísimas veces ver pacientes con EBC que andan bronco aspirando ahí porque les quieren dar de comer o no o que se debe de hacer para prevenir nuevos EBC y otro tipo de complicaciones en estos pacientes esto es bien relevante porque hay 3 cosas que nos modifican el desenlace de los pacientes con infarto cerebral uno es la la trombolisis que ya podemos hacer ahora hasta 9 horas en pacientes seleccionados otro es la terapia endovascular que podemos hacer hasta 24 horas en pacientes seleccionados por imagen y otro es son los cuidados generales son los cuidados de una cosa que se llama una unidad de ictus en que tenemos algunos cuidados específicos por ejemplo no le damos de comer al paciente hasta que no sabemos que puede deglutir porque una de las principales complicaciones que tienen estos pacientes es neumonía por aspiración le damos anticoagulante en dosis profiláctica al paciente porque otra de las principales complicaciones que tiene son trombosis verosas profundas y tromboembolias pulmonares otras de las cosas que hacemos es empezar rehabilitación en forma muy temprana sabemos que no debemos empezar rehabilitación en las primeras 24 horas pero más allá de las primeras 24 horas debemos no movilizar al paciente entonces hay toda una serie de cosas que podemos hacer con el paciente en el hospital y el inicio de la prevención secundaria que mejora el desenlace disminuye la mortalidad y evita la recurrencia entonces hay que tener protocolos establecidos para hacerle a estos pacientes todo esto y el paciente se va en mejores condiciones y tiene menos mortalidad y menos riesgo de recurrencia en este paciente que no le pudimos hacer nada de terapia endovascular como trombectomía o trombólicis ¿qué le das? como prevención secundaria aspirina sola aspirina dipiridamol aspirina clopidrogrel esa es la primera pregunta y la segunda hablaste de la termoprofilaxis ¿cuándo inicias la enoxaparina por ejemplo? ¿en qué tiempo? bueno en este paciente si yo estoy en un hospital muy pequeño y no tengo acceso ni a trombolisis intravenosa ni a terapia endovascular le puedo dar aspirina en dosis altas 325 miligramos como tratamiento agudo y más allá de ese tratamiento agudo le empiezo antiagregante ¿no? generalmente estos pacientes con infarto cerebral mayor este paciente tiene un NIH de 20 no le debo dar doble antiagregante le tengo que dar un antiagregante ya sea aspirina o clopidogrel este y el paciente tiene que continuar con eso inclusive si le hice trombolisis pueden iniciarlo después de 24 horas y también la tromboprofilaxis se la puedo empezar después de 24 horas ya decidir si requiere un antiagregante o si requiere anticoagulante o qué depende de los estudios de extensión que platicamos si le encuentro por supuesto fibrilación auricular o le encuentro una valvulopatía o le encuentro una causa cardioembólica de esto generalmente tengo que anticoagular al paciente y si no pues le doy su antiagregante y le doy estatina y así evito que el paciente vuelva a tener uno de estos problemas perfecto oye pues muy buenas perlas las que te has echado en términos generales yo creo que es muy importante saber que esto es un padecimiento cada vez más tratable que podemos tratar a más personas en forma más agresiva y que ese tratamiento más agresivo hace que a la gente le vaya mejor entonces yo creo que tenemos que y está habiendo un cambio generacional cada vez los jóvenes internistas y urgenciólogos se familiarizan más con esto y están dispuestos a tratar a más pacientes y lo vemos porque en nuestro país este tratamiento lo recibe 0.5% de los pacientes con infarto cerebral que no es nada y entonces yo creo que lo que tenemos que tener es un cambio de actitud de este enilismo terapéutico que siempre decimos con estos pacientes les podemos ofrecer mucho en términos de tratamiento de repercusión en términos de los cuidados post infarto cerebral y en términos de la rehabilitación que también es muy importante que pensemos yo veo muchos pacientes que no los van en la rehabilitación después y eso puede ser la diferencia entre que el paciente esté muerto después de estar en su cama seis meses o que el paciente se empiece a reintegrar a su familia y a su trabajo entonces siempre hay que considerar eso ¿qué puedo hacer por el paciente en el momento en el que está ya sea en la etapa aguda en la etapa subaguda o en la etapa de recuperación muy muy importante buenísimo no creo que ha sido una charla excelente este espectacular quedó todo bueno a mí me quedó todo todo bastante bastante claro es impresionante lo que ha avanzado la neurología en estos últimos años y qué bueno que contamos con un experto a nivel nacional e internacional para que nos respondan nuestras dudas e inquietudes esto fue medicina de impacto no se olviden de suscribirse y calificarnos recuerden el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico o o o o o o o o Gracias por ver el video